¿Qué te pareció? Y a partir de ahí se basa un poquito nuestro trabajo e intentamos que también nuestro éxito. No la soy, la verdad es que no la soy, porque como tú sabes será mi cumpleaños y me fui a celebrarlo. Gracias. Bueno, quedan muchos puntos, nosotros tenemos que pensar en el partido que tenemos ahora que es muy importante, que tenemos que conseguir los tres puntos, porque si no hacemos buena la victoria que hemos conseguido en el Bernabéu ganando este partido, es lo mismo, entonces tenemos que conseguir los tres puntos ahora que son muy importantes. Por último, las declaraciones de Cristiano Ronaldo el otro día fueron casi más noticia que el propio derbi, ¿qué te parecieron? No, no opino del equipo rival. Se ha visto en algunas imágenes que saliste del Bernabéu andando y que algunos aficionados te increparon, ¿cómo te lo tomas? No, no, la verdad es que son aficionados del Madrid, que cantaron, animaron a su equipo después del partido y ya está. A mí la verdad es que a mí y a mi familia no nos pasó nada y salimos bien y es una tontería.